Hola a todos, bienvenidos nuevamente a vuestro canal, en esta oportunidad demostraremos si vale la pena convertir nuestro tv box en una computadora, después de la intro lo averiguaremos Efectivamente vamos a demostrar si vale la pena sacrificar nuestra box tv para convertirlo en una computadora para lo cual haremos una secuencia de pruebas para ver si nuestro tv box con su sistema operativo nuevo se comporta como una computadora normal, la primera prueba que haremos será insertar un usb o una memoria usb común y corriente como ustedes pueden ver y si puede reconocer el tv box y el sistema operativo a ver procedemos con hacer la conexión hemos insertado como ustedes pueden ver aquí en la pantalla aparece el volumen en este caso el nombre de la memoria usb le damos clic derecho le podemos abrir y efectivamente se puede visualizar los archivos que contiene la unidad entonces si reconoce las memorias usb que se pongan en cualquier entrada usb del tv box aquí nos indica también por ejemplo el volumen el espacio que tiene otros datos que nos brinda y pueden ser leídos por el usuario si puede ser reconocido la memoria usb en el tv box y en el sistema operativo ahora para para extraer a diferencia del windows este trae expulsar volumen a ver vamos a darle clic aquí y aparece aquí un mensaje donde dice el volumen carmen ha sido expulsado entonces podemos retirarlo otra prueba que realizaremos será si es posible escuchar música en nuestro nuevo sistema operativo con el tv box de cpu en este usb tengo música vamos a insertarlo si es posible reproducir música desde un usb entonces estamos la el usb ahí está como al inicio lo reconoce vamos a ver aquí tengo un parlantito ahí vamos a vamos a conectar el cable de audio y video mejor dicho entonces estamos aquí a nuestro parlante encendemos vamos a ver acá tengo algo de música vamos a ver si lo reproduce o no le damos doble clic o clic derecho aquí tengo varias varias músicas vamos a poner este por ejemplo aquí dice abrir con mpb media player vamos a ver si se puede escuchar o no al final tenemos que estar seguros si el tv box se comporta como una computadora normal aquí estamos viendo que ahí vamos a probar con otra música tiene que servir o al menos funcionar bien el sistema operativo y el tv box como cpu si lo vamos a ver si lo vamos a convertir en una computadora si lo vamos a convertir en una computadora a ver vamos a ver otro tema y bueno aquí ya ahí está ahí está ahí está ahí está podemos escuchar de que lo reproduce sin ningún problema bien como ustedes han podido escuchar si se produce música también y se comporta como una computadora normal vamos a cerrar esto también vamos a expulsar el volumen nos aparece el mensaje de que la unidad ha sido expulsada y continuamos haciendo las pruebas bien la otra prueba que realizaremos en nuestro sistema operativo teniendo como cpu nuestro tv box será si podemos sincronizar nuestro celular con whatsapp recordemos que ahora por el confinamiento estamos recibiendo los niños clases virtuales vamos a ver si podemos sincronizar vamos a buscar la aplicación whatsapp web esperamos que cargue aquí ahí está aquí tenemos la la dirección del whatsapp web vamos a cargarlo mientras tanto en nuestro celular también para hacer la sincronización vamos a buscar la aplicación whatsapp web aquí nos aparece la pantalla tiene que aparecernos el código QR como muchos de nosotros ya sabemos ahí está vamos a ver si podemos sincronizarlo sincronizar dispositivos le pongo vinculamos escaneamos el código va a ver si es posible o no si efectivamente me parece que si se puede sincronizar sin ningún problema tal vez demora un poco ahí está ahí está si efectivamente si lo puede sincronizar aquí están por ejemplo mis contactos se puede ver y aquí podemos tranquilamente se sincroniza y se puede coordinar las clases virtuales por este medio entonces también estamos viendo de que es posible sincronizar nuestro celular y obtener la aplicación whatsapp web en nuestro sistema operativo conteniendo como cpu nuestro box tv habíamos mencionado de que este sistema operativo instalado en nuestra tv box viene como también se puede instalar el paquete denominado libreoffice equivalente al microsoft office de windows lo que vamos a demostrar ahora será paquetes de oficina son compatibles tengo aquí archivos creados con el libreoffice vamos a ver si son compatibles en el sistema microsoft de windows vamos a grabar un archivo aquí y vamos a copiar vamos a esperar que lo reconozca bien aquí ya está reconocido el usb vamos a abrir un documento creado con libreoffice aquí están documentos bien aquí tengo un archivo que tiene como extensión y aquí pueden ver tiene la extensión odt vamos a copiar este archivo vamos a poner aquí copiar y lo vamos a llevar al usb vamos a poner aquí pegar aquí está como ustedes pueden ver ya está aquí el archivo ahora vamos a expulsar la unidad ya retiramos y vamos a llevarlo al sistema operativo de windows tengo aquí al lado una laptop como ustedes pueden ver está instalado aquí el windows y vamos a ver si el microsoft word lo reconoce como un archivo creado con libreoffice vamos a instalar vamos a conectar el usb ahí está a ver si tiene un problema bueno como ustedes pueden ver windows a veces obstaculiza la conexión hasta de un dispositivo lo contrario que hace este sistema operativo que lo reconoce inmediatamente vamos a buscar el archivo mira aquí está la aquí está la unidad y aquí está el archivo creado con libreoffice vamos a ver si es posible abrir le estoy dando le voy a poner abrir está abriendo el word ahí está efectivamente microsoft word lo reconoce al documento creado con libreoffice ahora vamos a hacer lo contrario vamos a ver si un archivo creado en microsoft word puede ser reconocido por libreoffice para tener las cosas claras a ver este documento lo cierro voy a abrir aquí un documento digamos aquí varios archivos creados con con word ahí está ustedes pueden ver aquí no estamos queriendo sorprender a nadie aquí dice claramente tipo de documento documento de microsoft word vamos a enviar a la memoria usb en este caso está etiquetado con el nombre de carmen vamos a llevarlo al otro sistema operativo para lo cual voy a expulsar la unidad y ya está retiramos el la memoria y lo llevamos nuevamente al sistema operativo o GNU Linux insertamos la la unidad usb en la cajita de box tv aparece ahí la unidad vamos a abrirlo y vamos a buscar el archivo que hemos traído ahí está aquí dice documento de microsoft word vamos a abrirlo aquí claramente si damos clic derecho indica abrir con libre office no mantiene el icono de característico de microsoft word más parece esto una imagen vamos a abrir con libre office en este caso con write a ver ahí está ahí está como pueden ver el archivo de microsoft word es reconocido por el libre office y la aplicación write sin ningún problema incluso podemos modificar ahí está pueden ver normalmente se tipea ahí está entonces queda demostrado de que hay compatibilidad entre estos archivos la otra prueba que realizaremos es qué pasaría si yo este documento creado en en libre office write deseo imprimir cómo podría imprimir este documento directamente por medio del tv box en una impresora tengo aquí una impresora es una xerox en la cual aquí indica de que trabaja con windows y también con mac no indica si se puede utilizar en linux como pueden ver tengo aquí el instalador que trae la misma impresora o el tv box no tiene donde poner este cd ahí si se nos estaría complicando un poco la cosa vamos a ver si podemos el cable de la impresora el usb qué pasa si conectamos a nuestra tv box para lo cual es vamos a voy a minimizar esta pantalla voy a encender la la impresora y vamos a ver si podemos lograr que pueda imprimir nuestra tv box con el sistema operativo ahí está a ver vamos a enchufar el cable de la impresora a donde corresponde y vamos a ver qué sucede se ha apagado un poco aquí aparece un mensaje dice configurando impresora nueva es simplemente es simplemente sorprendente por favor espere a ver esperamos un tiempo de lo que lo que seguramente está lo ha reconocido y ahí dice impresora agregada FASER 3040 está listo para imprimir simplemente es genial y como ustedes pueden ver la impresora es como indica la instalación es FASER 3040 o sea lo ha reconocido sin necesidad de de instalar el el CD ni otro archivo vamos a ver vamos a ver si si podemos realizar la impresión esto es lo más importante es que puede imprimir bien vamos a poner una una hoja en nuestra impresora para ver si podemos imprimir realmente me ha sorprendido este este experimento que estamos realizando muy interesante vamos a poner la hoja a ver en nuestra computadora vamos a ver si podemos imprimir le vamos a dar a archivo le damos aquí a imprimir y ahí está ahí está miren ya está la impresora FASER 3040 incluso tiene las propiedades opciones para configurar le vamos a dar cancelar nomás vamos a darle aquí en páginas 1 y vamos a mandarlo imprimir lo importante bueno es que imprima no a ver vamos a imprimir aceptamos y esperamos si es que lo puede imprimir o no porque al fin y al cabo eso es lo lo más importante ahí está parece que si lo va a imprimir como ustedes pueden ver ahí está lo han llegado a imprimir realmente a mí también me sorprende ahí está el documento y ahí está la hoja ustedes pueden ver realmente me ha quedado sorprendido yo también no pensé que esto iba a pasar pero bueno como se dice el sistema operativo G en el Linux es completamente es un sistema muy bueno incluso mejor que Windows para mí como hemos podido apreciar hemos realizado pruebas a nuestro sistema operativo y a nuestro TV box todas las pruebas han resultado positivas con esta demostración ha quedado claro que si vale la pena convertir nuestro TV box en una computadora aunque de hecho eso va a depender a la decisión que ustedes tomen en nuestro próximo vídeo estaremos traiendo de lleno la instalación y la configuración de este sistema operativo en una TV box el único inconveniente que estoy teniendo por no hacer la instalación primero es que por el momento no dispongo de una caja TV box si tú quieres apoyar y participar en este experimento puedes colaborar y házmelo saber en los comentarios como también si tienes una caja TV box que no lo estés usando pues lo podemos aprovechar y podemos realizar esa instalación para lo cual también coméntalo y házmelo saber para que podamos coordinarlo mientras tanto esto ha sido todo por hoy y nos vemos en nuestros próximos vídeos hasta luego hasta luego hasta luego